Nos pusieron dos bombas en la casa, destruyeron la mitad de mi casa. En esta vida, a veces pasa lo que no esperas. Es parte de una frase que se puede aplicar a la periodista salvadoreña Marcela Zamora, quien se llevó una gran sorpresa mientras ejercía su función en un periódico de su país. Llegó este libro amarillo, que es un libro de requisitorias, a donde aparecían fotos y nombres de gente que era tachada como subversiva, en los 70, 80, en El Salvador. Veo que la tercera foto del libro es la de mi papá. Al enterarse de esto, Marcela decidió sentarse junto al general David Munguía Payés, ministro de Defensa en El Salvador. Buscaba una explicación sobre lo ocurrido de su padre, quien por ser líder de la insurgencia durante la guerra civil de su país, fue capturado y torturado por 33 días. Todo esto es parte del documental Los ofendidos. Este es un documental que retrata una realidad, pero sobre todo retrata un dolor que no fue tratado. En este documental, Marcela habla con víctimas de torturas y con uno de los torturadores. Este le explica cómo las víctimas eran colocadas en pequeñas celdas, sin agua ni alimentos, y allí se quedaban hasta morir. Todo esto eran órdenes del coronel Carlos Eugenio Vides Casanova, quien fue deportado de los Estados Unidos a El Salvador el año pasado, y aún goza de impunidad. La segunda amnistía que se firmó en el 93, si no me equivoco, es una ley de amnistía inconstitucional, porque perdona crímenes de lesa humanidad, y eso no se puede. Marcela Zamora se enteró sobre la vida política de su padre al cumplir los 33 años de edad. Lo supo de su madre, quien falleció el año pasado. Hoy, tras investigar sobre esta constante violación de los derechos humanos, que se ha producido en varios países del mundo, asegura que las víctimas de estas torturas no quieren nada de venganza, sino que se sepa y se reconozca la verdad. Desde Nueva York, Annie Pichardo, Univision.